Inaudito y otro drama, Bienestar Familiar asumió la custodia de los tres niños quienes eran maltratados al parecer por su padre en el barrio Mariano Ramos, Oriente de Cali. Los menores, al igual que la madre, recibirán ayuda psicológica. Este es el audio que llevó a la policía de infancia y adolescencia a intervenir en esta vivienda donde presuntamente se estaba presentando un caso de violencia contra tres menores de edad. Los primeros en intervenir fueron los policías de infancia quienes ingresaron a la casa para verificar la denuncia realizada por los vecinos. Debo entrevistar a la familia y a los vecinos, se trasladan tres menores de edad y su progenitora al hospital universitario HV con el fin de que sean examinados y verificado el presunto caso de violencia intrafamiliar. Los niños fueron llevados al hospital universitario del Valle para determinar su estado físico y psicológico. Se realizó un examen físico completo para descartar que no tengan lesiones físicas que requieran nuestra intervención. Se realizan radiografías de todas las extremidades, descartando que tengan lesiones óseas por tratar. También se descartan lesiones en el sistema tegumentario y se evalúa la parte, el componente en general para descartar que no haya negligencia. La madre de los pequeños también recibiría atención de acuerdo con las autoridades, pues estaba presuntamente siendo maltratada por su esposo. El caso ahora quedó en manos del bienestar familiar, quien abrió un proceso para conocer el grado de maltrato que habrían sufrido los menores. El suceso se presentó en una vivienda del barrio Mariano Ramos, en donde las cuatro entidades procedimos a hacer la verificación respectiva y el caso se encuentra en estos momentos direccionado a la comisaría de familia del Valle.